Hola a todos, me consultaba un seguidor de los vídeos en un vídeo anterior dedicado a telefonía móvil que se le había partido uno de los cables en la roseta de telefonía y cómo tenía que hacer para pelar el cable y para unirlo es un tema que no había tratado anteriormente, lo había tratado de rebote porque el tema de pelar el cable inicialmente no tiene que ser excesivamente complicado pero bueno, vamos a dar un pequeño repaso de qué se puede hacer cuando se nos parte en la roseta, lo normal es que cuando hayan instalado la roseta nos dejen un margen de cable de 2 o 3 centímetros 4 aproximadamente de margen para poder volver a empalmar el hilo es decir, que podamos desmontar la roseta y que tengamos un pequeño margen de cable pues bien, con ese podemos volver a realizar el empalme, la unión en el tornillo adecuado siempre que me comentáis que utilizo rosetas antiguas y demás yo como no he instalado telefonía, sino lo que tengo es material antiguo compro alguna cosilla para hacer los vídeos y demás pero bueno, principalmente veréis que utilizo rosetas de las antiguas de la compañía de telefonía de España cualquier otro tipo de roseta que tengáis vais a ver que generalmente va a ser similar tanto va a ser o de tornillos o de las de clip más o menos son el sistema más extendido la de clip, sencillamente metemos el cable pelado, lo prensamos y queda listo o sea que queda conectado pues bien, el tema de cómo lo hacemos para pelar un cable que tengamos en la roseta que se nos haya partido lo voy a hacer con este otro porque lo vamos a tener mucho más cómodo a la hora de cortar el cable lo suyo es que, bueno, si tenemos ya uno de los cables unidos como es este caso y veis que está más o menos en buen estado y no tenéis mucho margen de cable dejadlo ya unido solamente pelaríamos, recortaríamos el que tenemos al aire en este caso que pongamos tenemos margen suficiente pues lo que haríamos sería recortarlo para recortar el cable, para dejar los dos a la misma distancia os sirve tanto una tijera de electricista una tijera de las que podáis tener por casa de manualidades, de costura y demás es un cable que no es excesivamente duro por lo tanto con cualquier tijera básicamente lo vais a poder cortar por supuesto que también con un corta hilos o con el corta hilos que llevan algunos alicates en la parte inferior también este, pero bueno, este suele ser un poco más vasto el alicate universal y a veces no nos corta adecuadamente tal como veis nos machaca el cable por lo tanto, lo más adecuado usamos un corta hilos que nos deja un corte recto o utilizamos una tijera en lugar de usar la punta, que os va a costar muchísimo más lo vais a llegar a poder cortar, pero con dificultad lo suyo es que utilicéis la base y cortaréis sin dificultad el cable tendrá tensión tiene tensión de corriente continua por lo tanto, no vais a tener problema de que os pegue una descarga eléctrica pero tampoco no hay que manipularlo estando descalzo, apoyado en la pared y demás ya que si sois sensibles podéis notar las pequeñas cosquillas que produce la corriente continua del cable de telefonía hay gente que es más sensible y gente que menos o si no hacéis, utiliza guantes, sencillamente pues bien, el tema del corte podéis realizarlo aunque el cable tenga tensión de línea de telefonía ya que solamente hacemos un corte rápido de un instante, por lo tanto, no hay riesgo a la hora de separar los cables, ahora que los tenemos unidos podemos utilizar un cúter un cuchillo o intentar hacerlo con la tijera con la tijera también lo podéis realizar cortando en la parte central en la parte más fina cortamos un poco y separamos los cables aquí ya los tenemos separados a punto ahora, ¿cómo pelaríamos la funda? la funda si tenéis maña con el alicate de corte sencillamente apretando ligeramente el plástico utilizamos el dedo como punto de apoyo podemos estirar de la funda lo dicho mordemos sin hacer excesiva presión solo un poquito de presión usamos el dedo de punto de palanca punto de apoyo y estiramos tal como veis se realiza esta función con la tijera pues haríamos exactamente lo mismo morderíamos mordemos ligeramente el cable sin apretar porque si apretáis mucho lo vais a partir lo vais a cortar como veis por lo tanto solamente lo mordemos ligeramente utilizamos el dedo como punto de apoyo y pelamos el cable tal como veis se pela usando el dedo como apoyo sin ningún problema en este caso se ha ido todo el hilo porque tengo muy poquita distancia de cable no es por nada más pues bien ahí lo tenemos y si no otra opción que tenemos es que pegamos un poco quitaremos y la otra opción sería con un cuchillo ojo no os sirve un cuchillo de sierra un cuchillo de sierra a ver si no tenéis otra cosa lo podéis utilizar pero no es lo más adecuado el tipo de sierra da bastantes problemas lo suyo es un cuchillo de hoja plana que esté bien afilado pasáis ligeramente el cable dándole unas pequeñas vueltas haciéndolo rodar en los dedos sencillamente ahí ya lo tendremos y estirando con las uñas incluso lo podéis sacar vamos a volver a repetir la acción en este caso con un cúter marcamos el cable ligeramente marcaremos un centímetro aproximadamente que es lo que necesitamos para el tornillo le damos unas vueltas tal como veis y con ayuda lo dicho de las uñas o de unas pinzas la pinza dependiendo del tipo que sea nos irá mejor o nos irá peor esta tan solo era una idea más a veces las pinzas si no son de muy buena calidad estas no lo son no sirven para esto pues bien ya tendremos un centímetro centímetro y medio pelado aproximadamente y tan solo tendríamos que irnos donde vemos el otro rabillo de cable vemos que aquí uno de los terminales del cable de telefonía está unido lo voy a hacer con este que tengo suelto lo suyo lo haríamos con este otro que tenemos aquí pues bien vemos que el rabillo de cable partido está aquí por lo tanto aflojamos el tornillo le daríamos una vuelta al hilo a ser posible por debajo de la arandela que lleva el tornillo en este caso como hemos pelado un trozo de hilo bastante largo le podemos dar una vuelta completa por lo tanto quedará mucho más firme mucho más seguro que no se nos va a escapar a la hora de atornillar y atornillaríamos el tornillo que quede firmemente y ya tendríamos nuestro segundo cable sujeto en el caso de que queramos enlazar los dos cables pues sencillamente lo que hemos visto antes cortaríamos los dos hilos a la misma medida pelaríamos primero un centímetro aproximadamente de uno lo conectaríamos luego un centímetro del otro y lo que hemos visto lo pelaríamos y lo conectaríamos esta es la forma de unir un cable que se nos haya podido soltar partir de la unión de una roseta de telefonía lo que he dicho antes estas rosetas del modelo antiguo las modernas cambia la forma de los tornillos tan solo lo que nos tenemos que fijar es donde iban los cables conectados anteriormente que veremos los rabillos partidos sueltos y si no lo tenemos claro pues de los cuatro cables que tiene la roseta buscamos los dos centrales van uno dos tres cuatro o puede llevar seis pues nada los dos centrales en este caso marrón y blanco son los que llevan la línea al teléfono a ellos dos conectaríamos el cable espero que os haya gustado que os sirva de utilidad y para los que no tenéis claro cómo se tenía que pegar un cable de telefonía espero que os sirva de ayuda un saludo para todos vamos